En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amigos, nuestro propósito en este retiro es muy sencillo. Gracias por la bondad de su presencia, de su oración, su fraternidad. Pero sí, es un, realmente es un retiro muy sencillo. Cuando recibí la invitación para servirles en este día, pues realmente me pusieron en un problema. Y le he pedido mucha luz al Señor. Finalmente, a lo que he llegado, y es lo que les voy a ofrecer, consiste en este, en esta consigna. En esta consigna que es muy conocida por todos. Viva Cristo Rey. Esa consigna que, por supuesto, identifica en primer lugar al movimiento cristero. Esa consigna es preciosa, pero necesitamos llenarla de contenido. Y para llenarla de contenido, vamos a hablar básicamente del reino de Dios. Entonces, nuestras dos charlas del día de hoy, son sobre eso. ¿Qué quiere decir eso de que Dios reine? Para tener claridad, sobre qué significa, viva Cristo Rey. Ese es nuestro propósito el día de hoy. El reino de Dios, uno de los puntos centrales de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios, un ideal profundo en el corazón de los discípulos. El reino de Dios, un ideal que atraviesa lo social, lo político, lo económico, lo familiar. No es tan fácil, no es tan fácil acercarse a esa expresión. ¿Qué significa el reino de Dios? La expresión reino de Dios se ha utilizado para todo. Se ha utilizado para movimientos de derecha y de izquierda. Así, por ejemplo, la teología de la liberación, claramente con una orientación de izquierda, habla muchísimo del reino de Dios. Especialmente desde un reclamo de justicia hacia los más pobres. Pero también la expresión del reino de Dios y el grito Cristo Rey también han sido asociados a veces con expresiones de tradicionalismo, expresiones típicamente de derecha. A nosotros no nos interesa aquí ni defender ni atacar, ni a la derecha ni a la izquierda. No es ese nuestro propósito. Queremos simplemente, en este retiro, queremos acercarnos a la persona de Cristo, a la enseñanza de Cristo. Podría decirse, mis hermanos y amigos, que en este retiro lo que queremos es preguntarle, preguntarle al Señor, preguntarle a Jesús, Jesús, ¿tú qué querías decir? Cuando tú hablabas del reino de Dios, ¿tú qué querías decir? ¿Qué era lo que querías enseñarnos? Tantas parábolas, tantas comparaciones, tantas acciones de Cristo, ¿tú qué querías decirnos? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y yo quiero destacar en esa pregunta, quiero destacar la actitud que uno debe tener cuando habla con Cristo. O sea, realmente, situémonos frente a nuestro Señor. Y si nos ponemos frente a Cristo, hagámonos esa pregunta, ¿cómo le hablaría yo a Cristo? Yo creo que uno le hablaría con muchísima humildad, con un corazón de discípulo, con un corazón deseoso de escuchar y de aprender. Y yo creo que esas son las actitudes que hemos de tener, especialmente el día de hoy. Actitud de humildad, actitud de escucha, actitud de discípulos. Queremos acercarnos al Señor con un corazón así, con un corazón que quiere aprender. Sé muy bien que todos ustedes son personas de gran compromiso. Gran compromiso con la Iglesia y con la sociedad. Lo tengo perfectamente claro. Y cuando uno es una persona de compromiso, pues, de alguna manera, uno es un líder. Un líder que quiere hacerse escuchar, que quiere llegar, impactar las vidas. Yo les voy a pedir que en este encuentro tengamos una actitud más bien receptiva, una actitud más bien de acogida, una actitud como la que necesitamos cuando estamos junto al Maestro. Cristo decía alguna vez, uno solo es vuestro Maestro, Cristo. Yo creo que hoy es un día para acercarnos así al Señor y decirle, tú eres nuestro Maestro. Estamos llenos de ruido por muchos lados y de muchas maneras, pero queremos escucharte a ti y queremos aprender de ti. Sobre esta base y con esa actitud interior, con esa actitud espiritual, lo que vamos a desarrollar tiene ocho pasos. Perdón, yo los he llamado ocho principios. Entonces, vamos a explicar hasta donde podemos. Vamos a explicar sobre el Reino de Dios. Vamos a hablar sobre el Reino de Dios apoyándonos fundamentalmente en los Evangelios y en el ejemplo de Cristo con un corazón de discípulos y vamos a tratar de exponer sobre el Reino de Dios en ocho principios. Dios nos guía, hemos invocado su presencia, Dios nos guía, nos alimente y queremos tener esos ocho principios en las dos charlas. Es decir, vamos a tener cuatro principios en la primera charla y otros cuatro en la segunda charla. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el primer principio? El primer principio lo llamamos el principio de interioridad. Entonces, aquí vamos enumerando. Esto llega, por supuesto, hasta el número cuatro que es lo propio de la primera charla. Y cada principio lo vamos a identificar con una palabra. Entonces, principio, el principio, el principio, el primer principio es interioridad. Ese nombre es para nosotros, para acordarnos nosotros. ¿A qué nos referimos con este principio de interioridad? El principio de interioridad tiene que ver con la verdad del corazón. Para que la letra no se vuelva muy pequeña en el tablero, yo voy a dejar solo las palabras claves. Pero ustedes en sus apuntes obviamente escriben más. Entonces, la clave del principio de interioridad es la verdad en el corazón. Es decir, el primer lugar donde acontece el reino de Dios es adentro, es en el corazón. Aquí hay que recordar algo muy importante. Y es que en la época de Jesús el reino de Dios era algo que estaba en el ambiente. Era algo que aguardaba mucha gente. Era algo en lo que quería trabajar mucha gente. Reino de Dios. Y tenemos que hacer un par de aclaraciones bíblicas e históricas primero. Ellos hablaban del reino de Dios como una realidad que ya había sucedido en una época concreta. Es decir, para ellos el reino de Dios no era una especie de deseo de imaginación. El reino de Dios era algo que ellos conocían. ¿Cuándo sucedió eso de que Dios reinara? Sucedió mil años antes de Cristo en el tiempo de David. Es decir, ellos tenían un referente un referente sobre qué significa reino de Dios la época del rey David. Siempre que comento de esto menciono el Salmo 147 glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion. Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas ha puesto paz en tus fronteras deshacia con flor de harina. Si usted quiere saber qué sentía un judío cuando se le hablaba del reino de Dios es el Salmo 147. Téngalo presente porque como en el retiro tenemos ratos de meditación son breves pero hay que aprovecharlos al máximo es muy bueno que usted se vaya al Salmo 147 glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion. Ese Salmo 147 describe una situación que podemos llamar ideal pero no es ideal es algo que sucedió y sucedió en la época de David. Quiero destacar estas palabras de ese Salmo ha puesto se refiere a Dios Dios ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina ¿qué significa? ¿por qué destaco ese versículo? ha puesto paz en tus fronteras el mal está a raya te sacia con flor de harina el bien se vierte sobre ti llenarse de bienes experimentar el bien y tener el mal a raya eso fue lo que sucedió en la época de David David logró lo que no había logrado nadie antes de él y lo que no logró nadie después de él por eso recordarás que cuando le van a hacer elogios a Cristo le dicen hijo de David que es decirle tú eres el descendiente tú eres aquel en quien se cumple la promesa que se le hizo a David para sus apuntes por favor tener ahí presente segundo de Samuel capítulo 7 segundo de Samuel capítulo 7 nos cuenta la promesa que Dios le hace a David a través de un profeta el profeta Natán entonces el reino de Dios la imagen que aquellos hombres y mujeres tenían del reino de Dios era lo que se vivió en aquel tiempo el mal acuérdese esas dos imágenes el mal a raya quien era el mal o quienes eran los malos en la época de David pues básicamente ese conjunto de pueblos paganos a los que se suele llamar los filisteos David con una combinación de fuerza eso significa guerra y diplomacia logró contener completamente a los filisteos frenados ha puesto paz en tus fronteras pero además el pueblo experimenta la bondad de Dios la bendición de Dios expresada como tantas imágenes de la Biblia a través de la comida te sacia con flor de harina la flor de harina con miel sigue siendo hasta el día de hoy una de las comidas preferidas uno de los postres predilectos en toda esa región del Medio Oriente lo que nosotros llamaríamos hojaldres les encanta les fascina entonces es experimentar la dulzura del amor de Dios y es experimentar que el mal está a raya antes de volver a esta palabra que la hemos dejado ahí como quietecita antes de volver a esa palabra yo quiero que conectemos con la experiencia judía piense usted su propio anhelo de reinado de Dios y seguramente usted se identifica con lo que ellos sentían que es lo que usted quiere que es lo que usted quiere como como un hombre de bien que es lo que usted quiere poner el mal a raya poner el mal a raya es que se nos mete por todas partes entonces están los medios de comunicación está la educación la literatura el arte el cine la ciencia como que nos atacan por todas partes entonces seamos sinceros también nosotros seguramente lo que queremos es el mal a raya detener el mal ha puesto paz en tus fronteras y luego experimentar la dulzura experimentar la bendición experimentar el amor de Dios usted piense usted como quiere vivir si usted tiene su novio su novia su familia usted como quiere que sea su familia le aseguro que es salmo 147 usted quiere poner el mal a raya y usted quiere experimentar la bondad bueno esta parte entonces es importante no solo como introducción a este primer punto sino como introducción a todo lo que vamos a decir del reino de Dios ¿cuál es el problema? hay dos problemas ahí a ver que Dios me ayude para poder explicarme bien hay dos problemas con esta visión del reino de Dios o sea la que ellos tenían el primer problema está en concentrarse en los aspectos puramente materiales ese es el primer problema si usted mira en el libro del deuteronomio usted se encuentra con que se habla de las bendiciones que Dios va a traer sobre su pueblo si el pueblo es fiel y en esas bendiciones siempre aparecen cosas materiales tus ganados van a ser abundantes tus cosechas van a ser magníficas vas a ser cabeza no vas a ser cola los demás te pedirán a ti te pedirán que tú prestes no tendrás que pedir prestado el libro del deuteronomio describe las bendiciones de Dios en términos muy muy materiales muy terrenales entonces un problema con esta imagen del reino de Dios es quedarse con lo material quedarse únicamente con lo terrenal eso sigue hasta nuestros días como se llama eso en nuestros días se llama evangelio de la prosperidad es la predicación típica de mucho grupo protestante yo me convertí al Señor y todos mis negocios empezaron a prosperar yo llegué al Señor y el Señor me eliminó todos mis problemas me mejoró la vida y al describirlo muchas veces se utiliza un lenguaje puramente material puramente terrenal ese es un problema el segundo problema relacionado con este es que entonces se mira la alianza con Dios como una especie de contrato es decir si yo hago mi parte Dios hará su parte quienes miraban la alianza como un contrato los fariseos fundamentalmente guiados por la instrucción de los escribas que eran los expertos en la interpretación de la ley entonces ahí tenemos ese problema que el reino de Dios a la altura de la época de Cristo se veía con nostalgia de la época de David se veía en una clave muy material muy terrenal demasiado y se miraba como algo se miraba como algo que es como una especie de contrato como un contrato cuál es el peligro del contrato el peligro del contrato está en que uno empieza a creer que si uno hace ciertas cosas Dios queda entre comillas obligado a hacer otras cosas porque ese es un contrato como cuando usted contrata un servicio de plomería por ejemplo en su casa usted paga y le tienen que hacer el trabajo por el que usted pagó entonces los fariseos tenían una visión de contrato cuando se trataba de la alianza y una visión materialista una visión externa porque el que habla de una visión terrenal de una visión material habla de algo externo y ahí llegamos por fin a esta palabra Cristo dice no es que no es únicamente que tú pagues el diezmo del comino y de la ruda no es únicamente que tú cuando llegaste del mercado te lavas ritualmente las manos para decir la impureza quedó afuera no es únicamente que tú el sábado estés contando los pasos que das para no romper el sábado no es únicamente eso no es únicamente eso entonces el primer elemento todos son revolucionarios en cierto sentido el primer elemento novedoso que trae Cristo es la interioridad la pregunta de Cristo es que está pasando dentro de ti como eres tú cuando no te está viendo nadie como eres tú cuando no tienes que convencer a nadie como eres tú cuando no tienes que demostrarle nada a nadie cuál es la verdad que hay en tu corazón así por ejemplo en el sermón de la montaña encontramos que Cristo dice cuando vayas a orar no exhibas tu oración entra en tu habitación ora y Cristo utiliza una expresión tres veces en el sermón de la montaña tu padre que ve en lo escondido a veces nos pasamos la vida tratando de demostrarle algo a las otras personas incluso eso sucede en el ámbito tan cercano tan íntimo de la pareja del matrimonio del noviazgo estamos tratando de demostrar algo cómo eres tú cuando no tienes que demostrar nada cuál es la verdad que hay en tu corazón cómo oras cuando a nadie le importa si oras cuál es tu oración cuál es tu verdadera relación con Dios cuando ayunéis dice Cristo no desfiguréis el rostro como los hipócritas que quieren que los demás se den se den cuenta que ellos están ayunando a qué está llamando Cristo a la interioridad que tu ayuno sólo lo note Dios entonces Cristo no rechaza el reino de Dios por supuesto que no Cristo predica el reino de Dios pero trae un elemento fundamental y ese elemento fundamental es la interioridad que es la verdad en el corazón cuando vayas a dar limosna no exhibas tu limosna todo esto que quiere decir que el reino de Dios empieza adentro que el reino de Dios debe acontecer primero adentro de ti todo esto nos lleva a un tema muy bello que es el tema de la teología del corazón en la Biblia el corazón el recinto más íntimo de tu conciencia el corazón el centro mismo de tus decisiones y de tus opciones el corazón es ahí donde Dios quiere reinar es ahí donde se juega todo por eso lo ponemos como primer principio ahí se juega todo en el corazón de muchas maneras Cristo enfatiza este tema del corazón no es completamente nuevo ya el profeta Samuel cuando fue a elegir precisamente al rey David recibió esta advertencia de parte de Dios ten cuidado ten cuidado el hombre el hombre mira las apariencias Dios mira el corazón o sea que es un tema que ya venía desde antes también un profeta dice circuncidad vuestros corazones no vuestros prepucios circuncidad vuestros corazones y otro texto de otro profeta dice os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo o sea que lo del corazón ya venía de antes Cristo lo enfatiza lo radicaliza entonces primer principio para entender que es el reino de Dios la interioridad la interioridad como estoy yo por dentro y esto explica muchas cosas esto explica porque es necesaria la soledad porque es necesario el silencio porque es necesario el desierto elementos que la tradición cristiana ha valorado siempre necesitamos soledad necesitamos silencio necesitamos desierto ¿por qué? porque en esos tiempos de soledad cuando no le tengo que demostrar nada a nadie cuando no tengo que convencer a otros cuando no tengo que saldar cuentas con nadie en esos momentos en esa profunda soledad donde solo está Dios y estoy yo ahí aparece este tema ¿quién soy yo en realidad? es algo muy profundo es una experiencia que puede resultar estremecedora para algunas personas que puede resultar incómoda por eso hay personas que huyen de la soledad creo que muchos de nosotros lo hacemos huimos huimos de la soledad huimos del silencio porque tenemos temor de llegar a esa interioridad a ese recinto y por eso también muchas comunidades religiosas especialmente monásticas le dan una tremenda importancia al silencio y a la soledad pasemos a un segundo principio la palabra que va a aparecer aquí es la palabra gratuidad es una palabra que tiene que ver con la palabra gracia la gracia quizás esta palabra no sea tan frecuente en nuestro vocabulario vamos a tratar de explicarla por supuesto apoyándonos en las enseñanzas de Cristo gracia ¿qué queremos decir con esa palabra? tal vez la mejor manera de entenderlo es por contraste recordarán ustedes que dijimos hace unos minutos los fariseos veían la alianza como un contrato la palabra contrato nos hace ver lo que es una transacción un contrato es una transacción transacción ¿qué es? transacción es yo doy algo y me dan algo eso es transacción típicamente doy dinero y me dan qué sé yo un libro una chaqueta una casa lo que sea una transacción ¿cuál es el problema de la lógica de la transacción? es un tema es un tema que hemos comentado varias veces en distintos espacios la transacción al principio a uno le parece una cosa normal y justa pues lo justo es que si yo pago pues me den aquello por lo que yo pagué eso es lo justo esta idea está tan profundamente metida en el corazón humano que es prácticamente universal en la tradición hinduista está esa palabrita que hoy gusta tanto la palabra karma y más o menos la palabra karma significa algo como eso es decir como usted sea así le va a ir si usted hace las cosas mal le va a ir mal si usted trata mal lo van a tratar mal si usted hace el bien el bien se revierte sobre usted eso suena lógico y repito es un pensamiento bastante universal es un pensamiento que parece describir lo que es la justicia y muchos de nosotros de los aquí presentes amamos la justicia entonces hay un momento en el que uno se detiene y dice bueno pero ¿cuál es el problema? o sea lo normal es eso no tan rápido cuando usted se siente fuerte la lógica de la transacción le funciona de maravilla pero ¿qué pasa cuando usted está débil? ¿qué pasa cuando usted padece carencias ¿en qué queda la lógica de la transacción? entonces vamos a examinarlo un poquito y aquí viene una historia que he contado muchas veces por allá de mi época de juventud resulta que en alguno de los grupos en que yo participaba en la vida parroquial de aquel entonces esto fue antes de entrar a la comunidad había una chica una joven no una reina de belleza pero pero sí una muchacha agradable simpática como se suele decir con la belleza que tiene la juventud lo cual pues no es la frase más amable del mundo una chica agradable como muchos jóvenes y muchas jóvenes de todos los tiempos con una vida social pues activa vida social que se expresaba ya en esa época en términos de reuniones paseos fiestas invitaciones cafés tertulias también cosas de iglesia una muchacha bien yo no recuerdo en este momento si fue un accidente o una enfermedad que ella tuvo resulta que esta chica tuvo un problema yo recuerdo que era un problema muy grave en una pierna y recuerdo que era algo que requería unas intervenciones quirúrgicas violentas o sea eso era terrible y por supuesto los posoperatorios y pongo plural porque fueron varias intervenciones eran larguísimos entonces yo quiero hacer el contraste entre esta chica antes de su problema llamémoslo aquí problema yo no sé supongamos que fue un accidente eso no es relevante para esta historia esta chica antes de su accidente y después de su accidente antes de su accidente pues ella formaba parte de muchos círculos pues era ese tipo de muchacha que la invitan mira que vas a hacer este fin de semana no pues sin programa no vamos a tal parte normal sea sano no te estoy hablando de una persona perversa no una chica sana alegre bonita normal te cuento que vamos a celebrarle el cumpleaños a Javier listos ¿cuál es el plan? nos encontramos a tal hora en tal parte allá llego la vida vivida con con amor con intensidad con alegría como tantos jóvenes pero resulta que esta muchacha tuvo su accidente cuando esta chica tiene su accidente pues ya les dije ella queda postrada yo la visité un par de veces dos o tres veces mi vida social tengo que reconocer que era muy pequeña en aquella época nunca ha sido demasiado intensa pero entonces yo vi la evolución de ella resulta que ella ya no podía participar de los planes típicos entonces vamos a ponerle aquí un nombre que obviamente no es el nombre de ella vamos a llamarla Adriana por ejemplo entonces resulta que Adriana ya no era mujer de invitar a un paseo porque pues ella estaba en su problema y cuando no estaba en operación estaba en posoperación cuando no estaba en posoperatorio estaba con muletas entonces para llevar a Adriana al paseo no o sea la de las muletas para el paseo no la de las muletas para la fiesta no en resumen se fue apagando y apagando la vida social de ella ya no era bonito invitarla ya no era agradable invitarla que es la transacción la transacción es que yo doy y recibo en la misma proporción pero que pasa si yo he tenido un accidente y ya no puedo dar claro que alguien diría bueno pero que era lo que ella daba pues ella daba su simpatía su cariño su alegría su sonrisa su belleza ya no podía darlo que pasa cuando yo no puedo dar que pasa si yo tengo una enfermedad incurable y ya no puedo dar que pasa si yo tengo un accidente cerebrovascular mi cara queda torcida no puedo hablar bien ya no es agradable hablar conmigo que pasa conmigo esto se resume en una palabra que a Cristo le interesaba mucho es una palabra que yo amo en su original griego y es la palabra tohos que se escribe con pi tau p t tohos tohos es pobre resulta que la palabra tohos viene de una raíz griega que significa el que ha sido doblegado no es solamente el que no tiene dinero que también es el que ha sido doblegado que pasa con el pobre que pasa con el tohos el tohos es el que no puede dar lo mismo el tohos es el abuelo que ya tiene muchos años que no es agradable que no se hacea bien que repite las mismas historias que es complicado para llevar a cualquier parte ese es el tohos el tohos es el discapacitado que no es agradable para la reunión porque no entiende nada y siempre se ríe con una risa que nunca viene a cuento el tohos es aquel que ha fracasado en su vida de pareja y es una persona amargada y no es bonito tener una tarde con ese hombre o con esa mujer entonces resulta que Cristo tiene una gran preocupación por los tohoi ese es el plural los tohoi el tiene una gran preocupación por ellos parece que Cristo tuviera siempre esa preocupación que pasa con los que no con los que no son amables con los que no son simpáticos con los que no son exitosos con los que están enfermos con los que están trabados emocionalmente con los que se sienten fracasados o desubicados que pasa con ellos apliquemos la lógica de la transacción a esas personas es muy aburrido hablar con este hombre yo soy fuerte inteligente influyente que pereza que pereza hablar con ese hombre entonces la lógica de la transacción y esta frase es lo más antipático que vamos a decir en esta charla la lógica de la transacción crea élites la palabra que más detesta el Papa Francisco la lógica de la transacción crea élites élites ¿qué son? élites son reunámonos nosotros los inteligentes reunámonos nosotros los bonitos reunámonos nosotros los jóvenes agradables y fuertes reunámonos nosotros los influyentes los poderosos reunámonos nosotros los que si tenemos cultura toda esa plebe que no entiende nada de nada la lógica de la transacción crea élites siempre siempre y una manera de describir este principio de la gratuidad es que Cristo quiere abrir esos caparazones que se llaman élites y así como uno tiene una tendencia a buscar la prosperidad material como un absoluto y eso va en contra del principio de interioridad todos nosotros todos aquí no se salva nadie tal vez alguien de una santidad consumada que puede haber venido a este retiro se salva pero los demás y me pongo de primero para decir yo no los demás no los demás vivimos creando élites la élite de los puros la élite de los correctos la élite de los que entienden todo el tiempo y todos los grupos en la iglesia tienden a formar élites yo amé y amo profundamente la renovación carismática católica a la que le debo tantísimo cualquiera diría es un movimiento muy abierto y si lo es en muchísimas partes pero yo conocí conatos de elitismo en la renovación carismática católica yo conocí un sacerdote que decía que hablaba de nosotros los que si conocemos la experiencia del espíritu es decir ya nosotros somos cuasi dueños del espíritu santo nosotros los que si tenemos la liturgia correcta entonces hay movimientos tradicionalistas yo amo el latín soy profesor de latín o he sido pues profesor de latín si algunos de ustedes han visto los programas que hago de exégesis siempre estoy mencionando la traducción latina me apoyo por supuesto en el griego pero siempre menciono la traducción latina pero cuál es el problema del tradicionalismo que va empezando a formar élite nosotros los de la liturgia correcta los demás quien sabe que están celebrando pero nosotros somos los que sí y siempre se busca una bandera y la bandera cuál es la bandera es nosotros los que si tenemos el compromiso por los pobres o la bandera es nosotros los que si entendemos latín o la bandera es nosotros los que si conocemos el espíritu que hay detrás del elitismo la lógica de la transacción la lógica de la transacción es demasiado cómoda para la carne humana ese es el secreto encanto que tiene la lógica de la transacción es encantador sentir que tú eres por ejemplo muy estudioso y estás rodeado de estudiosos y eso uno lo disfruta no nos digamos mentiras obviamente doy ese ejemplo porque a mí me ha encantado la academia toda la vida entonces hablar con personas que tienen formación académica esto es una delicia no se siente así en su ambiente todos tendemos a formar élite lo que sucede es que probablemente tu élite no es la misma de él o no es la misma de ella o no es la misma mía pero todos tendemos a formar élites la palabra élite es fastidiosa creo que para todos pero la palabra élite está hoy más vigente que nunca en ese movimiento que se llama posmodernidad la posmodernidad es lo más elitista del mundo la posmodernidad es yo con mis amiguitos yo en mi círculo cálido me entiendo de maravilla contigo contigo no contigo sí contigo sí contigo sí reunámonos los que sí esa es la posmodernidad y formamos nuestro círculo y la posmodernidad parece ser parece ser acogedora pero es acogedora si tú estás en la crema si tú estás en el grupito si tú no eres del grupito si tú no entiendes nada pues se te hace entender que no se te hace entender que no y es una cosa muy curiosa yo llevo pues años observando esto es una cosa muy curiosa porque esto se da en todas las clases sociales en todas y se da en todas las razas yo hice mi doctorado en Irlanda país obviamente de mayoría abrumadora blanca pero con una cierto con un cierto grado de inmigración africana y de inmigración asiática son todavía grupos muy muy minoritarios en la actual república de Irlanda pero ahí estaban claro viendo el color de mi piel pues yo no soy blanco ario yo soy dentro de la lógica de ellos yo soy brown yo no soy blanco pero entonces es chistosa o era chistosa la situación mía porque yo era muy negro para los blancos pero yo era muy blanco para los negros porque los negros tenían también sus propias tiendas y comercios entonces en una de esas nostalgias alimenticias que le dan a uno cuando está viviendo fuera del país yo dije necesito un plátano maduro a lo que me cobren o sea yo me fui con un billete de 5 o de 10 euros en la mano dije pago lo que sea por un plátano ya estaba dispuesto lo frito yo mismo yo lo parto yo hago lo que sea necesito tajadas de plátano tiempos aquellos y entonces en las tiendas irlandesas por lo menos de la época te estoy hablando hace casi 20 años pues no había plátano pero en las tiendas de los morenos en las tiendas de los negros si había plátanos entro yo a una de esas tiendas me recibe una señora de tez bastante bastante oscura no me saluda me trata con un máximo de brusquedad finalmente no quería venderme yo no era suficientemente negro para ella entonces quitémonos la idea de que el problema de la raza es un problema de los blancos eso no es cierto todos nos volvemos así todos nos volvemos así y todos queremos estar siempre con los que son iguales a nosotros lo que pasa es que lo que usted utiliza como criterio de igualdad no necesariamente es lo mismo que yo utilizo como criterio de igualdad hay gente a la que no le interesa en absoluto la raza pero en cambio la afiliación política es todo para ellos o hay gente a la que no le interesa la política pero le interesa muchísimo el nivel cultural del otro entonces aquí hay una palabra que se llama gratuidad y la palabra gratuidad nos habla de una lógica nueva que trae Cristo Dios hace salir el sol sobre malos y buenos usted no cree que esa es una frase absolutamente escandalosa usted no cree que esa es una frase que es una bofetada para nosotros porque ¿cuál puede ser cuál puede ser el límite más claro que entre el bien y el mal Dios hace salir el sol sobre los malos y los buenos sobre los justos y los injustos y nos invita a ser como nuestro padre Dios es increíble es decir la palabra de Cristo es es tan absolutamente contradictoria del modo de ser usual de nuestro corazón es algo que nos contradice tan radicalmente cuando tuvo su conversión el fundador del camino neocatecomenal el señor que todo el mundo llama Kiko Arguello sé que Kiko es un apodo pero resulta que no me es el nombre de él porque todo el mundo le dice Kiko cuando Kiko Arguello solamente una vez lo vi en persona cuando Kiko Arguello estaba en su camino de conversión él trató de encontrar una frase que fuera absolutamente propia pero propia propia de Jesús una frase que fuera tan de Jesús que no la pudieras encontrar en ninguna otra religión y prácticamente en ninguna otra filosofía y por eso ustedes encontrarán que hay un cuadro un icono que es muy común entre los neocatecumenales que trae dos frases una es amada a vuestros enemigos y otra es vengo pronto son las dos frases que en el pensamiento de Kiko Arguello sintetizan sintetizan lo exclusivo por decirlo así de la fe cristiana lo más propio de la fe cristiana amar a los enemigos es la cosa más absurda pero es la invitación a romper el caparazón romper el círculo atreverse a mirar más allá ¿por qué lo llamamos la lógica de la gracia? porque cuando yo me salgo de mi círculo y uno pertenece a varios círculos que son los que le gustan a uno ¿no? ¿qué sé yo? a ver por ejemplo el club de ciclismo por ejemplo o puede ser otro digamos al azar entonces usted tiene su tertulia usted tiene usted tiene su grupo de oración usted tiene su grupo juvenil romper el caparazón ¿qué es? es empezar a interesarme por la gente que no me interesa es empezar a relacionarme con la gente que siento que no me aporta nada pero ahora hágase esta pregunta ¿para qué quiero yo interesarme en la persona que no me aporta nada? esa persona puede ser por ejemplo un enfermo terminal no me aporta nada solo me trae gastos entonces ¿para qué le perdemos tiempo? eutanasia este bebé que llevo en mi vientre dice una mujer me va a arruinar piensa ella me va a arruinar mi carrera me va a arruinar mi salud me va a arruinar mi nombre me va a arruinar mi fama me va a arruinar mi futuro ¿por qué tengo yo que querer a ese ser que me va a arruinar a mí? conclusión aborto y aquí llegamos a otra frase muy dura antes dijimos la lógica de la transacción lleva al elitismo ahora te digo otra frase el elitismo lleva siempre a la violencia siempre lleva a la violencia porque el que estorba finalmente hay que eliminarlo entonces como estorba ese bebé que nada le aporta a mi vida porque me va a dañar mi futuro como estorba ese bebé lo eliminamos aborto legal y gratuito la lógica de la transacción que al principio te acuerdas que nos parecía la cosa más justa del mundo la lógica de la transacción conduce al elitismo y el elitismo conduce a la agresión a la violencia y uno se asombra de ver como en países entre comillas cultos y entre comillas desarrollados les parece la cosa más natural del mundo el suicidio asistido la eutanasia el aborto les parece lo más natural del mundo no hay ningún problema ningún problema porque están en la lógica de la transacción ese bebé no sirve para mi vida sale el bebé se acaba el problema y mi vida sigue life goes on ya está se acabó ¿cuál es el problema? ¿por qué quieres que tenga remordimiento? ¿por qué quieres? mi vida sigue ¿qué hace que yo me interese por un bebé que entre comillas o supuestamente no me aporta nada ¿qué hace que yo me interese por un discapacitado que ni siquiera puede sostener una conversación conmigo? ¿qué hace que yo me interese por un enfermo terminal que ni siquiera sabe que yo lo visito todos los días? ¿qué hace? ahí es donde entra esta palabra la palabra gracia ahí entra la palabra gracia la palabra gracia varios lo han definido con esta frase que es muy fácil de entender te amo y te amo porque sí la gracia es esa te amo porque sí quiero contarles una cosa para aclarar un malentendido en los noviazgos y en los matrimonios no se empieza por la lógica de la gratuidad ¿cómo así? no se empieza por la lógica de la gratuidad tú no me vengas a decir que tú amas a tu novia con lógica de la gratuidad te amo porque sí no es cierto no mienta no sea descarado lárguese de aquí nadie empieza por la lógica de la gratuidad en un noviazgo mucho menos en un matrimonio de hecho el sacramento del matrimonio este es un misterio que les voy aquí a revelar el sacramento del matrimonio es un invento de Dios para llevar al corazón de la lógica de la transacción a la lógica de la gratuidad es decir en el matrimonio se llega a la lógica de la gratuidad se llega pero no se empieza por ahí y ustedes por favor no empiecen sus noviazgos con la lógica de la gratuidad porque no funciona el noviazgo tiene que empezar por la lógica de la transacción así lo dispuso Dios exactamente así ¿qué significa que tiene que empezar así? pues que tiene que haber una serie de pactos y los pactos son tú eres fiel y yo soy fiel estamos en eso ¿no? clarísimo lógica la transacción es tú me gustas y yo te gusto no perdona yo he malentendido tú no me gustas entonces no hay así no funciona pasan los años ¿para qué hizo Dios el sacramento del matrimonio? para que se pasara de la lógica de la transacción a la lógica de la gratuidad porque evidentemente las personas con los años y los años y los años y las enfermedades pues vamos destruyendo los argumentos por los que nos querían entonces al final de los años a uno ¿por qué lo quieren? pues porque sí pero eso será al final por ahora no se fíe de eso no se fíe de eso por eso uno como sacerdote uno siempre les recomienda cultiven el amor cultiven los detalles mujeres sean agradables y bonitas hombres sean galantes románticos y y estén ahí siempre para ellas hay que cuidar la lógica de la transacción pero hay que saber que al final se llegará la lógica de la gratuidad y eso lo sé yo porque hace 12 años se murió mi mamá mi mamá murió cuando ellos tenían 49 años y medio de matrimonio el estado final de mi mamá fue absolutamente lamentable ya lo puedo decir sin llorar a ella tuvieron que hacerle una operación para sacarle un tumor la operación no fue un éxito ella permaneció inconsciente el cuerpo humano adopta espontáneamente la posición fetal entonces ella no tenía cabello porque la habían rapado para hacerle la operación estaba en posición fetal estaba pues con oxígeno con lo que tuvieran que ponerle ese es el último rostro que yo tengo de mi mamá pero había un hombre que estaba al lado de ella que estaba inconsciente y estaba al lado de ella todas las horas que podía estar y ese hombre era el esposo eso se llama lógica de la gratuidad ese es el te amo porque sí allá se llega pero por ahí no se empieza entonces Cristo trae esto que se llama la lógica de la gratuidad Cristo trae esa gracia pero no como una imposición moral sino en primer lugar como una oferta de Dios porque lo primero que viene Cristo a decirnos es es que Dios te ama porque sí es que Dios te ama porque Él es así y eso es absolutamente maravilloso y esa es la mejor noticia del mundo como dice la primera carta de Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero entonces Cristo trae la lógica de la gratuidad en primer lugar mostrando un amor de Dios así así y a medida que nos va inundando con ese amor nos va siendo capaces de entrar en la lógica de la gratuidad y eso es reino de Dios tercero estoy viendo grave el tema del tiempo tercero un principio de libertad un principio de libertad ¿de qué libertad estamos hablando aquí? y por supuesto no es de la libertad de la que hoy se habla en el mundo ¿cuál es la libertad de la que hoy se habla en el mundo? la libertad de la que hoy se habla en el mundo es yo hago lo que se me dé la gana esa es la libertad de la que se habla en el mundo y como hemos explicado varias veces la libertad que consiste en yo hago lo que se me dé la gana es esclavitud porque el que te sepa manejar las ganas te maneja y resulta que hay toda una ciencia ¿cierto? que tiene distintos nombres por ejemplo se llama marketing que consiste en aprender a manejarle las ganas a la gente ya está entonces el que dice yo hago lo que se me dé la gana está entregando las llaves de su vida a quienes le manejen las ganas por eso quitamos esa idea de esa idea falsa de libertad entonces ¿con qué nos quedamos? esto es precioso esto es precioso el reino de Dios trae libertad en Lucas capítulo 4 ese pasaje que se leyó en el evangelio del domingo pasado el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres para dar la vista a los ciegos para liberar a los cautivos para anunciar el año de gracia al Señor en ese pasaje dos veces menciona a Cristo el romper el liberar el soltar entonces el reino de Dios es libertad es liberación ¿liberación de qué? liberación del poder de Satanás que es real no es un invento no es una fantasía liberación del poder del diablo liberación del poder del pecado liberación del poder del pasado liberación del ¿qué dirán? es decir de la esclavitud de la opinión ajena el reino de Dios trae unas dimensiones dimensiones de libertad absolutamente fantásticas de lo que causa ¿cómo llamaríamos esto? escalofrío al acercarse a Jesucristo de lo que causa escalofrío es sentir a alguien tan libre tan libre pero no libre para el capricho por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas para ser libres nos liberó Cristo pero que la libertad no sea un pretexto para el pecado la libertad de Cristo es una cosa escandalosa escandalosa es una cosa estremecedora es una cosa cautivante es una cosa increíble y es una libertad que está conectada con otro principio que vamos a explicar en la otra charla y es la alegría es una es una sensación de libertad es algo tan grande es la libertad de la enfermedad es la libertad de de los pecados ya lo dijimos del pasado ya lo dijimos si uno no irradia esta libertad algo le falla a este grito algo le falla a este grito este grito tiene que ser un grito de libertad pero es una libertad que ya dijimos empieza adentro te sientes te sientes libre respiras libertad irradias libertad es una gran pregunta es impresionante la cantidad de cosas que nos aprisionan la cantidad de cosas me acuerdo una muchacha en un grupo ella estaba terminando su carrera le faltaba muy poco es decir cosa de semanas no eran meses eran semanas entonces yo por decir algo amable le digo no pues pues que alegría estarás feliz culminaste terminaste de eso que uno dice palabras amables que uno dice me dice ella la verdad no tanto bueno ahí se establece una conversación la verdad es que ella no había estudiado su carrera pensando en algo ni que le gustara ni que ella sirviera sino era básicamente por complacer al papá esa es una de las muchas formas en las que uno no es libre complacer no es que esté mal complacer pero que el complacer te gobierne la vida eso no es libertad por supuesto que complacer es bonito y sobre todo complacer a una persona que uno ama eso es algo muy agradable es algo muy bello complacer por ejemplo cuando los papás le dan algo agradable a los hijos y ven que lo disfrutan ay esa es una alegría muy grande eso se siente un gozo muy grande complacer no es malo pero vivir de complacer terrible terrible entonces entonces Cristo trae unas dimensiones de libertad que uno ni siquiera las conoce porque uno mismo no sabe las cadenas que tiene alguien dijo si quieres saber cuáles son tus cadenas intenta moverte esa frase me gustó es así como un poquito poética me gustó si quieres saber cuáles son tus cadenas intenta moverte y eso es cierto y la libertad de Cristo es impresionante Cristo se mueve con una libertad impresionante permítanme recordarles dos o tres movimientos libres de Cristo para que todos lo admiremos y lo amemos más Cristo se mueve por toda la escala social entra a casa de saqueo que era un ricachón y entre otras cosas un corrupto entra y la gente se extrañaba como que Cristo dijera problema de ellos yo voy aquí pero Cristo no es caprichoso estaba buscando un alma estaba buscando la salvación de alguien Cristo va donde los ricos Cristo está con los pobres esa es pura libertad de Cristo él se mueve en toda la escala para Cristo no hay el problema de que nuestra raza nuestro pueblo es el pueblo elegido y es el único pueblo ese no es Cristo ese no es Cristo solo una vez Cristo elogió la fe de una persona y la fe que elogió fue la fe de un romano la fe de un pagano oiga y se voltea y les dice les cuento que en Israel no he encontrado tanta fe y antes de que parpadearan siguió caminando es impresionante en Jesucristo él se mueve eso está unido a la lógica de la gratuidad él se mueve por todas partes de lo más fascinante de Cristo es su relación con la mujer es increíble increíble el pasaje que uno recuerda inmediatamente es el de aquella pecadora que llora y le besa los pies es el signo más escandaloso que podía darse en esa sociedad los pies tienen un significado profundamente erótico en ese ambiente que una mujer bese los pies es la cosa mejor dicho me perdonan esta palabra pero es para que nos entendamos para la sociedad de aquel tiempo eso raya en lo pornográfico y Cristo que hace no solo lo permite sino que la pone a ella de ejemplo Cristo se mueve con una libertad infinita a Cristo no lo para nadie no lo para el miedo no lo paran los prejuicios no lo paran las amenazas una vez llegaron unos fariseos y le dijeron oye como se dice en Colombia y creo que en otros sitios pilas pilas hermano Herodes te está buscando para matarte usted cree que eso frenó a Cristo no respuesta de Cristo vayan y díganle a ese zorro mire el respeto que le tenía Herodes vayan y díganle a ese zorro hoy y mañana trabajo pasado mañana llego a mi final no es cuando tú digas Herodes ok ese es Cristo otro ejemplo de libertad el último Pilato saca pecho toma aire y le dice no sabes que tengo poder poder no poder tengo poder para condenarte poder para soltarte poder tengo yo le dice Cristo no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado de lo alto por eso el que me entregó a ti tiene un peor un pecado peor que el tuyo entendiste pecador ese es Cristo estaba a horas de que lo terminaran de torturar y lo mataran o sea la libertad de Cristo es de los aspectos más fascinantes todos los mártires se han inspirado en la libertad de Cristo todos porque el que no cree en la libertad de Cristo no cree en el martirio no se puede inmediatamente te acorrala el miedo inmediatamente y los poderes de este mundo son hábiles para asustarlo a uno hábiles entonces el reino de Dios trae una libertad impresionante con todos con los niños con las mujeres con los paganos con los leprosos con los poderosos con todos con todos no resisto contarles el último ejemplo de esa libertad los saduceos los sumos sacerdotes gente seria la gente que controla el culto templo de Jerusalén la institución por favor L mayúscula A mayúscula negrita la institución por excelencia el templo llegaron allá un grupo de saduceos a hacerlo quedar en ridículo con un ejemplo que ustedes recuerdan el de aquella mujer que estuvo casada sucesivamente con siete hermanos respuesta de Cristo ustedes no conocen el poder de Dios se lo está diciendo a los sumos sacerdotes ustedes no conocen el poder de Dios antes de que parpadearan les añade ni conocen las escrituras oiga si eso no es ser libre yo no sé que es ser libre pero donde la sacó del estadio como se dice en Colombia donde la sacó del estadio Cristo fue que bueno lo mataron lo metieron al sepulcro pusieron una piedra pesada se salió y ahora párenme 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 ahora ahora resucitado que van a hacer ese es Cristo y el reino de Dios tiene que destilar esta libertad una libertad que no es irrespeto una libertad que no es capricho una libertad que no es esclavitud ni del placer ni del pecado ni del prejuicio pero es pura libertad yo les confieso que en todos estos aspectos pues tanto me hace falta pero yo le pido mucho a Dios esto Dios ha hecho grandes cosas en mi vida por su piedad de esto porque porque es que ser sacerdote no es fácil les cuento ser sacerdote es difícil todo el tiempo la gente te está juzgando todo el tiempo si haces si no haces si saludas si no saludas como dice por ahí un escrito que ha circulado bastante si saludas solo a los hombres peligroso ese señor si es cariñoso con las mujeres eres más peligroso todo es peligroso con el sacerdote no es fácil ser sacerdote pero Dios el señor es tan grande que a muchos sacerdotes y yo creo que poco a poco también a mi nos ha ido dando una cierta libertad yo les puedo decir se siente muy bien muy bien aprender a tener libertad es una cosa maravillosa maravillosa libertad es impresionante a mi me han ayudado las redes sociales para el tema de la libertad porque es donde la gente se pone más violenta hubo una época esa época ha disminuido mucho y es de agradecer hubo una época en que es que hubo días enteros en que todos los días sobre todo en los comentarios en el canal de Youtube todos los días eran gente maldiciéndome eso no se siente bonito todos los días gente maldiciéndolo a uno y luego yo sé que estamos divididos en el tema de vacunas entonces una cantidad de gente ha sido otra andanada de insultos padre ya usted se vendió al nuevo orden mundial cuánto le pagaron cuál es la farmacéutica que lo promueve me han dicho todo todo yo puedo estar equivocado tal vez o tú puedes estar equivocado yo no sé pero lo que me llama la atención es la agresividad de la gente en las redes sociales que cosa tan bárbara y entonces lo castigan a uno como en el jardín infantil padre yo antes te seguía ya no queda castigado ya no lo sigo ya no voy a verlo más bueno pero toda esa situación de alguna manera ha contribuido a la libertad muchos de ustedes que están de lleno en la lucha provida ustedes me entienden este mensaje porque es exactamente lo mismo en provida exactamente lo mismo siempre lo atacan a uno y siempre es así con esa fuerza y siempre es que usted y si eres mujer entonces además de todo eres una traidora traidora porque se supone que tú tenías que ser así como nosotras tenías que ser así feminista y ojalá fea confianza y terminamos a ver escribir bien por favor la palabra es confianza confianza este es otro principio fundamental del reino de Dios prepárese porque el siguiente principio se llama desconfianza pero ese será en la otra charla no sea angustia será en la otra charla confianza confianza ¿en qué? ¿en quién? confianza en la providencia en Dios como dice una buena amiga mía Dios está al control como dijo Tomás Moro el abogado santo ojo hay abogados santos como dijo como dijo Tomás Moro nada podrá pasarme que no sea voluntad de Dios esa certeza en la providencia fíjate cómo se unen todos estos principios la certeza en la providencia es la que fundamenta la libertad y qué tal esa frase que dice San Pablo yo sirvo a Dios con conciencia pura uy como dicen envidia a la buena bueno y cómo se traduce envidia a la buena que no tenga la palabra envidia se llama admiración y deseo de emulación esa es la definición técnica de envidia a la buena ¿qué es envidia a la buena? es admiración y deseo de emulación entonces yo siento admiración y deseo de emulación o sea envidia a la buena con San Pablo cuando dice sirvo a Dios con conciencia pura eso es lo que le permite a San Pablo llegar a ese día en que tuvo que poner su cabeza sobre una piedra para ser decapitado sirvo a Dios con conciencia pura esta confianza es maravillosa miren los campos dice Cristo miren los campos díganme cuando Salomón se vistió así yo sé que ustedes viven en un mundo difícil muchos de ustedes están de lleno en combates duros yo les pido dos favores no pierdan el corazón de niños y no pierdan la poesía no lo pierdan es necesario mantener el corazón de niño que está asido a la mano del papá es necesario el corazón de niño del mundo no esperes gran cosa ese es el quinto principio que lo veremos después del mundo no esperes gran cosa pero de tu papá de tu padre Dios espéralo todo 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 y cuando digo todo digo espera milagros espera milagros yo he visto un problema en la iglesia católica durante los últimos 100 años y es que los grupos laicales se han dividido no con oposición así agresiva pero se han dividido como en dos grandes corrientes los unos son los de tendencia extraordinaria que enfatizan todos los aspectos sobrenaturales le hace mensajes apariciones visiones milagros carismas la línea extraordinaria y los otros los de la línea ordinaria es decir los picapedreros esto toca darle darle duro darle duro darle duro resulta que la iglesia necesita las dos cosas necesita que nosotros seamos picapedreros que creemos en milagros ese es el buen balance sobre todo para el laico en los sacerdotes pasa lo mismo tranquilos hay una cantidad de sacerdotes incrédulos con todo lo sobrenatural eso me da mucha tristeza yo no sé cómo celebran misa hay mucho sacerdote incrédulo con todo lo sobrenatural pero también hay otros sacerdotes que entonces se vuelven super aficionados a todo el tema entonces todo tiene que ser con milagro extraordinario en posición de manos hay que saber mezclar las dos cosas porque Dios no está amarrado ni a lo ordinario ni a lo extraordinario entonces nosotros somos picapedreros picapedreros que creemos en milagros esos somos nosotros hay que hacer la tarea hay que plantear el debate hay que entrar en la batalla hay que dar la discusión hay que escribir el libro hay que hacer la película hay que financiar el proyecto si todo eso es ser picapedrero pero hay que creer en la conversión de los corazones hay que creer en los milagros hay que creer que Dios que hizo lo que hizo en San Pablo igual lo puede hacer en nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que es el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo Amén